La Fiesta de San José La Fiesta de San José Y dar mucha paz Y mucha justicia para ellos Del Evangelio de San Mateo Capítulo 13 Versículos 54 a 58 En aquel tiempo Fue Jesús a su ciudad Y se puso a enseñar En la sinagoga La gente decía Mirada ¿De dónde saca este Esa sabiduría Y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María Y sus hermanos Santiago José Simón Y Judas? ¿No viven aquí Todas sus hermanas? Entonces ¿De dónde saca Todo eso? Y aquello le resultaba Escandaloso Jesús Les dijo Solo en su casa Y en su tierra Desprecian a un profeta No hizo allí Muchos milagros Porque les faltaba Fe Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bellísima palabra José El carpintero Y su hijo También También llamado carpintero Y por eso dicen ¿Acaso no es este El hijo Del carpintero? Y es que el hijo Seguía los pasos De su padre José Hoy el evangelio Nos dice Que el evangelio También se vive Con manos encallecidas Con frente sudorosa Se vive En medio del trabajo En medio Del martillo Y del cincel En medio Del Diario Estar 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 Laborando Allí Se vive También Como Dios Quiere Como José María Y el niño Jesús Vivían En aquel Trabajo Allá En Nazaret ¿Cuántas veces Jesús Tuvo que ir Con María Y José A la fuente En una de las vasijas De aquella época A traer agua? Allá en Nazaret Existe la pequeña fuente Donde Según la tradición Se dice Podía haber sido Una de las fuentes Donde Jesús Con José Y María Iba Por agua Hoy se nos dice Entonces Que el Evangelio Nos acompaña No solamente En lo que hablamos No solamente En lo que oramos Sino también En lo que elaboramos Porque todo junto Puede ser Para gloria De Dios En días pasados Una entrevista Al Papa Francisco Quisiera que escucharas Lo que él dice Hablando Lo que hace En un día Escucha Lo que hace El Papa En un día En la oficina Oro Todas las mañanas Me gusta Hablar con los salmos Luego Después Celebro la misa Rezo el rosario Pero prefiero La adoración nocturna Incluso cuando estoy Distraído Y pienso En otra cosa Por la tarde Me presento Ante el Santísimo Durante una hora De adoración Después De mi trabajo De estar Con la gente De hablar Con los peregrinos De hablar Con los que Trabajan Conmigo La oración Es para siempre Para mí Un acompañante Y me pregunto En la tarde ¿Qué he hecho Por Cristo? ¿Qué cosa Hago por Cristo? ¿Qué cosa Debo hacer Por Cristo? Aquí está Aquí está Más o menos Un día En la vida Del Papa Francisco Y yo te pregunto Y yo te pregunto ¿Cuál es tu día? ¿Cómo es tu día? ¿Horas? ¿Lees la palabra? ¿Reflexiones? ¿Trabajas con gusto Y con alegría? ¿Trabajas en familia? ¿Colaboras en familia? Es la gran enseñanza De hoy Día Del obrero Del trabajador Gracias Casita de Nazaret Por darnos el ejemplo Del trabajo unido Y familiar Gracias Queridos obreros Del mundo Porque sus manos Son continuidad De aquellas manos Creadoras Gracias a sus manos Hay carreteras Hay vías Hay cosechas Hay edificios Hay vivienda Hay tantas cosas Y hoy De los inmensos laboratorios Cuantas cosas Técnicas De inmensa valía Gracias Queridos obreros Que el Señor Como bendijo A José A María Y a Jesús Obreros en su hogar Les siga bendiciendo Y les siga bendiciendo A todos ustedes En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!